¡Suscríbete al canal! ¡Procedente de Madrid de la triple doble y de NST UK, A-Kid! ¡El niño anónimo está en Barcelona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están midiendo! ¡Suscríbete al canal! Tomando distancia y, realmente, asimilando incluso allí un poco el reto que tienen por delante ambos. O por qué Sabray Kit el que castiga duramente a Carlos Vega. ¡Gracias! el brazo del niño está en apuros tiene que separar los hombros de la lona porque puede incluso buscar la cuenta fíjate que manera de buscar la cuenta no, de nuevo con las piernas esta vez no se ha zafado Eike lo consiguió, consiguió aplicarle ese candado, Carlos Vega Eike, pero finalmente ¡Oh! ¡Le da la punta! ¡Qué nivel! Fíjate como busca este movimiento ¡Power and Arrow! ¡Power and Arrow! ¡Increíble de Eike! ¿Y cómo lo invierte Carlos Vega? ¿Cómo se vuelve a zafar? ¡Qué barbaridad! ¡Toma y daca y toma todo el rato! ¡Qué par de animales! ¡Qué combate! ¡Vamos a vivir en Riot Unstoppable! ¡Riot Racing! De nuevo, evidentemente Están apurando el uno al otro ¿Hasta cuándo puede? ¿Hasta dónde pueden llegar? Rastelona midiendo las fuerzas midiéndose las fuerzas el uno al otro Se agarra la cuerda Le pide de tiempo Carlos Vega intentando aguantar a Eike Fíjate que Eike no está cortándose un pelo Se está yendo por todas Se está tomando muy en serio tanto el título de Riot como a Carlos Vega Es que no es para menos ya lo has dicho tú Es una lucha por el título máximo de Riot Wrestling Es que es uno de los títulos más prestigiosos del Wrestling Nacional y Eike está ante la oportunidad de ganarlo pero es que Carlos Vega está ante la oportunidad de retenerlo un mes más y nada más sino de menos que ante el niño anónimo Oh, patada tremenda de Eike Qué bonito Andrade y mira cómo se levanta con el kick up Dropkick Qué dropkick Madre mía Soplex Transicionado perfectamente a una cuenta Qué barbaridad que limpio todo Es que es técnica pura Eike y Carlos Vega evidentemente tiene que saber contrarrestar la habilidad desorbitada del niño anónimo Qué tal está para contrarrestarlo este rodillazo al pecho Pues bueno No está nada mal En el esquinero el niño anónimo Qué bonita Big Book contra el esquinero Recordamos que Carlos Vega viene de destrozar a TG Charles en el anterior evento con un test drive en el apron Y va a intentar de nuevo ese Big Book Y es trip con el fin Qué bonito Se lo quita de encima Carlos Vega Busca el esquinero Y le derriba Le mueve la cuerda Cae el niño anónimo y patada directamente Al rastro Por parte de Carlos Vega Cuenta en dos Cuenta en dos Está fresco todavía y estamos viendo un Carlos Vega muy pero que muy agresivo y es que no le queda otra Tiene que darlo todo Vaya chop Cómo ha sonado eso que despeja a los bronquios Este lo evita Oh chop de nuevo Dios santo Con toda la palma en el pecho Qué barbaridad Derriba a Aikid de nuevo Dios castigando ahora el muslo y pierde el Aikid Y al más por este de Ric Flair castigando también la rodilla Busca la cuenta En la esquina Carlos Vega el campeón de Reina Wrestling el aspirante En la esquina Carlos Vega esta combinación patada Combinación de golpes tan buena y tan precisa Dios Patada en el centro del costado y ahora doblegando el brazo del niño anónimo No No me cuenta De nuevo Uno Vamos Castiga el brazo de Aikid Carlos Vega Que de momento parece que le está tomando la medida al niño anónimo De momento sí De momento dominando Carlos Vega al niño anónimo Pero ojo porque contra Aikid no puedes confiar Busca montarlo Mac El ball de Carlos Vega que de nuevo de nuevo consigue tumbar a Aikid y de nuevo a la pierna izquierda Castigando sobre todo este muslo esa rodilla ese tobillo izquierdo de Aikid que le vale para hacer movimientos tan potentes como esa superkid Es el punto de apoyo del niño anónimo Fuera del ring El ring side de Aikid Dentro Carlos Vega Está usando Carlos Vega una estrategia muy inteligente como bien decía Navi está tratando de castigar las piernas ese punto de apoyo ese punto base para gran cantidad de sus movimientos de su ojo porque Aikid se revuelve y chopa el pincho El castigo Patada a la parte de atrás de la cabeza de nuevo la cabeza de momento Aikid está sucumbiendo ante Carlos Vega pero que nadie se le olvide que este hombre es historia del wrestling español por un motivo concreto y es porque es capaz de hacerlo todo posible Podríamos decir ahora mismo que quien ganó este combate sería el que domine toda la península a nivel local que barbaridad tenemos aquí a dos de las mayores personalidades dándose de foros y con Big Woods que bonito de nuevo la pasada sin ningún tipo de problema de Carlos Vega y de nuevo otra vez de arriba uno dos y otra vez la cuenta en dos Aikid va a tener que poner toda la carne en el asador si quiere doblegar al campeón porque lo estoy viendo muy en su salsa Dios santo que golpe el público con el niño anónimo golpe 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 de nuevo de nuevo el castigo a la pierna izquierda intenta intenta librarse Aikid y rápidamente fíjate a pesar de la joven edad de Aikid la veteranía de rápidamente ir hacia las cuerdas para que tenga que soltar a Carlos Vega y Carlos Vega que está intentando tumbar al niño anónimo a base de castigar sus piernas es que lo está haciendo muy muy bien Carlos Vega cuanto a nivel técnico como físico como estratégico robillazo de Aikid robillazo de Aikid en toda la cara de Carlos Vega para tomar un poco de aire porque realmente el campeón absoluto de Reyes Resil no le está dando respiro contra las cuerdas contra las cuerdas kick up de Aikid con el Northern Light suplex y con el pin combo que se nos llega a 1'5 vemos que se duele de la pierna por eso tuvo que soltar ese pin combo porque no podíamos el público desde luego está como podemos imaginar encendidísimo Fisherman suplex con el puente evitando fíjate por el castigo a la pierna izquierda evitando castigos innecesarios en ese puente es que es increíble ha hecho el puente en una sola pierna tenía que levantar la otra porque del propio dolor y la propia contusión que le ha provocado Carlos Vega se lo está poniendo muy difícil aunque parece que toma la ventana el instrumento el niño anónimo bueno estoy viendo el pisar ahí los dedos de Carlos Vega está aprendiendo las peores artes de gente como Pete Dan al que ya se ha enfrentado más de una ocasión que patada propia también de por qué no de Ciblo Fox Evers Jr al que también se enfrentó en la triple W de nuevo a la pierna es que ese es el comodín es que por eso Carlos Vega está siendo tan buen estratega porque las piernas de Eike pueden ser un castigo tremendo de aquí al final del combate oh cabezazo tremendo chop wow como ha chorado eso pidiendo más Eike oh qué maldito pidiéndole Eike ahora que es increíble es el honor lo que está en juego son dos de los mejores luchadores de España dos gladiadores en el ring pero solo puede ganar uno ambos empiezan que miran fijamente y Carlos Vega le está provocando super kick a una sola pierna no se la espera Carlos Vega uno dos no esperaba ese castigo al pecho pues no a la cara super kick dos con nueve se liberó por muy poco Carlos Vega va a buscar altura pero con esa pierna tan tocada no le va a servir la jugada mira que está cojeando sale hacia afuera y evidentemente le pasa factura en la pierna castigada ambos luchadores fuera del ring que combate por el título máximo de Bayon Dreslin muy salvo hacia afuera increíble que realizó Eike no sé por qué ahora toma un poco de lento porque me hace falta después de movimientos tan increíbles como Eike creo que es el final en toda la noche que escucha el público de Riot con este cántico con el only seat fíjate que la cuenta lleva por tres pero está muy tocado Eike a ver si puede volver al ring a ver si puede regresar Carlos Vega ya lo ha hecho por cuatro va la cuenta fuera está el niño anónimo cinco seis entra patada de nuevo mandando hacia afuera y cayendo contra el suelo siete pues la cuenta que se reinicia va por siete hombre inteligente de retener el título nueve no así malo por favor no el striking rodillazo brutal de Carlos Vega uno dos no dos entró prácticamente cuando Luis iba a contar diez lo recibió con un rodillazo brutal de Carlos Vega y aún así cuenta en dos va a levantar la línea el ánimo lo tiene va a buscar el defraer driver el movimiento final de Carlos Vega de nuevo otro impacto brutal atención buscando la sumisión clásica del Kif puede hacer rendir a Carlos Vega es que yo creo que se va a acabar aquí se va no no lo levanta a peso muerto lo ha levantado Carlos Vega con su propio suplex Dios fíjate como lo aguanta fíjate como aguanta Carlos Vega esto es increíble oh Dios patela drop brainbuster 2.9 la cuenta pero ¿qué más hace falta para derrotar a Ejkid? pues el Ivan Driver justo cuando pensábamos que iba a derrotar un suplex un brainbuster bueno sí contra la rodilla de nuevo con la nuca de Ejkid en la rodilla de Carlos Vega escucha el público y aún así en dos this is awesome ahora que es increíble lo están dando todo llegando ya a los límites de lo propiamente humano ninguno de los dos se está conteniendo lo más mínimo y es que no deben hacerlo porque cualquier error puede suponer un error el niño anónimo Ejkid desde luego está no dejándose ni un ápice de su habilidad de su fuerza para ganar como no puede ser de otra manera el título máximo de una empresa como Reyes Wrestling lo está dando todo alguien como Ejkid y Carlos Vega por supuesto para defender el título cuidado de que Carlos Vega está poniendo contra las cuerdas a alguien que ha luchado de tú a tú contra gente como Guido Serio o Ricochet Vaya prácticamente con el color lo carga de este Rinalplex ¿no? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Cuenta de nuevo Lo ha clavado pero es que lo ha ejecutado para quitárselo de encima como medida de emergencia es que están los dos ya al borde al borde de sus capacidades físicas y aún así sigue el combate y aún así siguen castigándose es que esto es increíble el público está totalmente volcado y no es para menos ¡Oh! ¡Cabezazo! Es que no puede más es que no puede más ¡Uff! ¡Cabezazo! ¡Fíjate! ¡Qué patada la nuca! ¡Qué patada la nuca! ¡Big Bug! ¡The A-Kid! ¡Desde el suelo! ¡Un Carlos Vega que está! ¡Cao! ¡No! Esto ya es problema de la nida o sea es que ya no saben qué hacer le agarra A-Kid no le suelta ¡Vamos chavales! ¡Dios! ¡Dobre lariat! ¡En las cuerdas A-Kid! ¡Otro! ¡Dobre lariat! ¡Super Kid! ¡De A-Kid a Carlos Vega! ¡Bicycle Big Gut! ¡De Carlos Vega de nuevo! ¡El salto! ¡Fisherman B-Buster! ¡Dos! ¡Fisherman B-Buster! ¡Hay cuenta de dos! ¡Sigue el combate! ¡Sigue el combate! ¡Riot instapable! ¡Imparable! Carlos Vega y el Niño Anónimo. Madre mía, qué combatazo nos están brindando hoy estos dos hombres. Un combate del matcha al Tony. Y es que no se están dejando nada. ¡Ojo, porque... ¡Atención! ¡Locasa! Los cargos para el Death Valley Driver se intenta librar. ¡Ey, Kid! ¡Se intenta librar! ¡Dead Valley Driver! ¡Dead Valley Driver! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! El público reclama que ha sido tres. ¡Carlos Vega también! ¡Pero han sido dos! No se lo cree Carlos Vega. Es que... ¿Quién más puede hacer para disfrutar a Aikid? Death Valley Driver, su remate, su movimiento más mortífero. Y se ha liberado Aikid. Fíjate cómo castiga ahora la cabeza de Aikid a base de pisotones. ¡Sí, tío, tío! ¡Sí, tío, tío, tío! ¡Sí, tío, tío! Es que... ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? ¡Pero qué punto puede llegar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero qué punto puede llegar! Es que tanto castigo a la pierna No puede ser Normal Evidentemente fíjate Con el salto directamente a las cuerdas Con este DDT apoyado Desde la tercera cuerda Saltando hacia atrás Esto es increíble No hay palabras para describir Lo que estamos viendo en Radio Triciapable Se lo vimos ya hacer en su día En el estilo fake contra Jordan Derling Al más puro estilo rey misterio Y ahora aquí en Rayo Es que estamos ante dos superclases Es increíble A donde está Llegando este combate Cuántos minutos de castigo Cuántos golpes recibidos Y aún hay más Y aún siguen aguantando Cuentas y cuentas y cuentas MC Diri De A-Kid a un Carlos Vega Que está En el esquinero Esto sí que puede ser peligroso Uno de los movimientos que dice de A-Kid ¡Es party strike! ¡Es party strike A-Kid! ¡Super kick! ¡Super kick! Uno, dos, dos 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 ¿Qué? ¿Me estás contando? Y rápidamente ¡Pero vamos a hacer The party driver de nuevo! Uno Dos ¡No! ¡No! Sigue el combate Sigue el combate ¿Qué? No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! Esto es un… ¡No! ¡Carlos Vega! ¡Barry Hover! Uno, dos… ¡Tres, tres, tres, tres! Después de un Party Hover… Después de tres del Party Render… ¡Carlos Vega vence el Riot and Stafford! Y retiene el título máximo de Riot Wrestling. ¡Increíble ese Barney Hammer! ¡Cómo tuvo que sacarse lo de la manga porque es que no le quedaba otra en choque! Solamente había un movimiento que podía acabar este combate. ¡Sólo había un movimiento! Y ese movimiento era el Barney Hammer. ¡Carlos Vega ha tenido que ejecutar uno de los movimientos más peligrosos del Pro Wrestling! para vencer a A-Kid. ¡Qué combate! ¡Qué combate! Su variante personal y de su Death Valley Driver, este Barney Hammer, tan teiroso como tú dices cosas… ¡Qué barbaridad! ¡Lo ofrece la botella de A-Kid y el respeto mutuo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Gracias niño, me encanta. En menos para menos. Lo ha dado todo A-Kid. ¡Gracias niño! ¡Gracias Carlos Vega! Es increíble Un momento, un momento Venía claramente como la gran estrella Y seguro que no le hace mucha gracia perder el combate Sí señor, sí señor Departividad ante todo Eikid es una estrella Increíble Con todo el futuro por delante Carlos Vega es el campeón Pero evidentemente sabe Que está ante uno de los mejores Luchadores de la historia de este país Osan, como bien has dicho tú Más de una ocasión con este niño El futuro es maravilloso Y con Carlos Vega El futuro es prometedor en Riot Wrestling Como campeón absoluto Qué defensa, qué combate Nada puede estropear este momento ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí que lo puede hacer No, no, Joe Hamer ¡No es compañero! ¡Jámen Pedro! ¡John Hamer el forajiro viene a guardar la fiesta de Carlos Vega y de todos nosotros! Pero Pero ¿Qué hace este hombre aquí? Sí, sí que suele la campana Pero que Le da igual que es John Hamer Que no hay ni ley Ni orden que puede dominar a este cowboy ¡Por Dios! ¡Por Dios! Tras un combate tan exigente como El que ha tenido a Carlos Vega contra Aki Sale John Hamer Para machacarle aún más Pero ¿A dónde va a acabar todo esto? Ese claro Carlos Vega está completamente muerto O sea, no tiene posibilidad No tiene posibilidad alguna de defenderse Sin que A ti amor O John Hamer Levanta el título John Hamer Ante los sabucheos y los reproches del público ¡Qué manera de cargarse un momento tan bonito Para Carlos Vega y para todos nosotros Como era este ¡John Hamer! Próximo aspirante al título de Carlos Vega En Extreme Christmas Algo que es innegable es que En esta noche De una forma o de otra John Hamer Acaba de destruir Insurgentes Uno a uno Solo le queda el líder Lo veremos en el próximo show De Riot Wrestling Y lo estaremos viviendo en Riot On Demand Yo soy Josan Navi Javi Gracias por estar Comentando este show Gracias a todo lo que nos vean Nos marchamos con la risa Malvada Del forajido John Hamer